Pum, pum, venga con mi vida Una malonita loca Comita a la madre Pum, pum, venga con mi vida Ya se chato con un bebo Se fue de igualdad Venga con una plana No me voy a concha, concha No me voy a concha Concha, concha Muy bien, no Escucha el piano Dejo lo que para el loco Oye palomita, oye palomita Oye palomita Pum, pum, pum Pum, pum, pum Palomita, dos palomita La madre, pum, pum Venga con mi vida Para subir al cielo se necesita Una escalera y la pelota Una palomita, dos palomita La madre, pum, pum Venga con mi vida A mí me gusta la salsa Bien rica A mí me gusta el papel Voy a llevar la tía Una palomita, la madre, pum, pum Venga con mi vida Yo sé que a mí me gusta La salsa de tripa Que a mí me gusta el papel Voy a llevar la tía Una palomita, la madre, pum, pum Venga con mi vida De la briga tributiva ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!